Focosur, un podcast del Observatorio de Ceuta y Melilla. Bienvenidos a este tercer episodio de Focosur, un proyecto del Observatorio de Ceuta y Melilla. En esta ocasión, se reverben la introducción porque el invitado de hoy merece toda la atención y no hay tiempo que perder para escucharle. Llegados a este tercer episodio, Focosur ya no necesita presentación como tampoco la necesita el invitado de hoy, que además de ser nada más y nada menos que el presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, es uno de los primeros suscriptores de este proyecto, que me lo ha confesado. Eso mismo podéis hacer todos los que nos oigáis por primera vez, darle al botón de suscribirse, ya sea en Evox, en Spotify o en YouTube, para estar al tanto cada vez que subamos un nuevo episodio. Además, aprovecho para animaros a que dejéis vuestros comentarios en la sección de Evox que hay habilitada para ello, que sigáis al Observatorio de Ceuta y Melilla en Twitter, en arroba OBS Ceuta y Melilla, y que consultéis todo el contenido relacionado con las dos ciudades autónomas españolas en nuestra página web www.observatorioceutaymelilla.org. Todo ello en la descripción de este programa. Ahora sí, damos paso a la conversación con el presidente de Melilla, don Eduardo de Castro. Bueno, pues como ya he adelantado en la introducción del programa, en esta tercera entrega de Focosur, tenemos el privilegio de contar con la presencia, remota eso sí, de don Eduardo de Castro González, presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla. Bienvenido a Focosur, presidente. Muchas gracias por dedicarnos un rato de su apretada agenda. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Es un placer poder participar en un podcast. Además, soy mi seguidor de podcast. Aparte de ustedes, que también lo sigo, es un medio que me parece muy interesante. Bueno, pues la verdad que agradecemos estas primeras palabras. Es un proyecto humilde y recién, estamos de estreno recientemente, hemos grabado con el director del Observatorio de Ceuta y Melilla, con Carlos Echeverría y con Jordi Cañas. Y ahora hablaremos de él y de su viaje a Bruselas. Pero lamento ser tan poco discreto, presidente, no podría perdonarme dejar pasar la oportunidad. Melilla, así como Ceuta, corríjame si me equivoco, llevaban tanto tiempo, o llevaban tiempo sin estar tan de moda entre la opinión pública y la opinión publicada, ¿no? Y de abrir incluso portadas de medios nacionales y también en medios internacionales. En los últimos meses, podríamos incluso decir, en los últimos dos años, las dos ciudades autónomas han acaparado mucha tensión. Y a la luz de las informaciones más recientes sobre la tensión entre España y Argelia, siendo Melilla el territorio español más cercano a territorio argelino, tengo que preguntarle cómo se ha recibido en la ciudad que Argelia haya decretado recientemente la congelación de todo el comercio exterior con España tras romper el Tratado Bilateral de Amistad. Estamos hablando de que el balance comercial supone un negocio, se publicaba esta misma mañana, de unos 7.000 millones de euros, en el que España está en claro desequilibrio, porque de esos 7.000 millones España gasta unos 5.000 y factura a los otros 2.000 restantes. Entonces, perdone que empiece de esta manera, tengo que intentarlo, pero ¿cómo se ha recibido en la ciudad esta noticia? La noticia que suponga restricción, en este caso de relaciones comerciales bilaterales que se rompen, eso es siempre una mala noticia. Es una mala noticia para el comercio y una mala noticia para el ciudadano, porque todo de alguna manera está conexionado. Evidentemente, si hemos sufrido durante dos años y algo la presión de Marruecos con ese bloqueo económico y ahora resulta que, bueno, con los avatares de la política nos llevan a que de forma también un lateral que Argelia haga lo propio, es decir, no contar con nadie, rompe acuerdos comerciales, contractuales, evidentemente eso siempre es una mala noticia. Y, bueno, el deseo, no solo ya como presidente, sino como ciudadano de a pie, es que se retome la normalidad con los dos países y con Argelia, porque siempre hemos trabajado, España siempre ha trabajado con los dos países y yo creo que es lógico, es lo propio y es lo que debe de ser, porque si no entramos en una dinámica que ya sabemos a dónde nos lleva, a conflictos, a malos entendidos, etc. Yo creo que, bueno, que las reacciones en caliente no son buenas y espero que cuando se reflexione por parte de Argelia y la parte que corresponde a España, pues, bueno, se llegue a normalizar otra vez lo que vamos a la situación anterior. Pues le agradezco que nos responda a esta pregunta en un momento como este, en un momento en el que precisamente está tan caliente, por lo tanto no le pediré más reacción sobre el tema. Sí es cierto que el pasado 7 de junio conocimos que España y Marruecos no han terminado de cerrar el acuerdo para reabrir la aduana en Melilla, si no me equivoco, que el presidente del gobierno español, el presidente Sánchez, anunció hace ya dos meses. ¿Nos puede adelantar en qué punto se encuentra este asunto? Bueno, la repertura de la frontera ha sido, desde luego, un hito, después de todo lo que había pasado, bueno, conseguir que se abra la frontera y que empiecen a pasar personas y luego trabajadores y mercancías de forma muy limitada. Esperemos que, bueno, una frontera siempre es cuestión de dos, al menos. Y, bueno, esa reapertura, en principio, supone el inicio de una nueva relación con Marruecos y de ahí que, como dice el gobierno, hay una reapertura progresiva. Esperemos que esa progresión siga para adelante. Esperemos que Marruecos permita la reapertura de la aduana comercial, que cerró de forma unilateral, y ya lo dijo tanto el ministro de la Fundación Océreo de Álvarez como el grande Marrasca, de que, bueno, no se…, hay que restaurar esa aduana comercial, que, por cierto, es una aduana que ha venido de data de 1860. Entonces, hay que estar, hay que hacerlo, y hay que…, tenemos que olvidarnos que esos grupos de trabajo que están haciendo su trabajo en Madrid van poco a poco. Esperemos que esa, entre comillas, lentitud valga para asegurar, para financiar bien esos cimientos de nuevas relaciones. Y sin olvidar algo que llevo diciendo hace mucho tiempo, y ahora aquí algunos lo están usando lo de la reciprocidad. Yo siempre he hablado del principio de reciprocidad y buena vecindad. Es decir, solo podemos ser buenos vecinos si nos respetamos. Porque dos vecinos que se están peleando no son buenos vecinos. Y para eso hace falta, pues bueno, para vender nuevos puentes y emprender nuevas sendas de cooperación honestas, hace falta que cumplamos con ese principio de reciprocidad. España siempre lo ha cumplido. Pero no lo ha cumplido de forma liberal en tiempos perteritos y recientes ha sido más ruego. Entonces, esperemos que se cumpla y que se dejen al margen otras cuestiones que tienen que ver con la soberanía, con el territorio y tal, que no vienen al caso porque es que además no deben venir. Porque es evidente que estamos en un territorio, nosotros como en Melilla, un territorio español, desde hace… Melilla va a cumplir 525 años de antigüedad, en septiembre. Y bueno, y es incuestionable. O sea, ya no se puede cuestionar. Como les digo muchas veces que no somos ni colonia, ni siquiera neocolonia. Entonces, yo creo que eso está fuera de Marruecos, o sea, perfectamente, porque la ONU en sus resoluciones ya lo dijo, que no se podía descolonizar. Este temería porque no eran colonia, no eran terrenos descoloniales por parte de la resolución de la ONU. Entonces, el asunto es ese, hay que seguir para adelante. Y yo siempre digo, bueno, que el tiempo dirá lo que tenga que decir, el tiempo es el testigo de todo esto. Porque las promesas, lo que se vive en el campo, el tiempo tendrá que decirlo. Porque Marruecos ha incumplido históricamente cuestiones que estaban firmadas, acuerdos que estaban bastados, y luego no lo ha cumplido. Yo deseo, de verdad, por Melilla fundamentalmente y por los dos países de que se recomienda todo esto y que nos compartamos de una forma civilizada y de una forma correcta entre lo que son dos vecinos, que además no unen, por otra parte, muchos neces de unión, no solo económicos, históricos, económicos, familiares, sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es un valor, hay que ponerle un valor y hay que mirar para adelante, mirar para el futuro. Y mirar también para el norte, ¿no? Porque es cierto que cuando uno piensa en Ceuta y Melilla, las dos ciudades autónomas, siempre las suele relacionar con una mirada hacia el sur y, sin embargo, la mirada hacia el norte nos emplaza directamente a ese ente que es la Unión Europea. Y precisamente relacionado con este tema, usted ha visitado recientemente Bruselas para participar de manera activa en la presentación del informe coordinado por el eurodiputado Jordi Cañas, que fue el invitado de nuestro segundo episodio. Y allí, según el faro de Melilla, usted dejó unas declaraciones, podríamos decir, que muy europeístas. Dijo, mi gobierno está dispuesto a entrar sí o sí en Europa, o al menos ese era el titular del faro de Melilla. De los resultados de esta labor diplomática y de esta promoción institucional, ¿qué puntos considera imprescindibles a tener en cuenta para los intereses tanto de desarrollo como de seguridad de la ciudad de Melilla sobre esto que hemos estado comentando? La apertura de fronteras, las aduanas comerciales, el paso de mercancías, también de personas y el estatus económico de los trabajadores transfronterizos. Es decir, ¿cómo evalúa los efectos sobre la ciudad de cómo se ha desarrollado este proyecto? Bueno, esto es un proyecto. Yo lo de Europa no es nuevo. Lo nuevo es la concepción. Mire, yo como llevo al gobierno en el año 19, julio, casi que en el gobierno, en noviembre estaba pidiendo el primer informe sobre la posible participación en el comité de regiones, de Europa o de regiones. Es decir, ya recién entré al gobierno y ya mostraba yo mi interés por este asunto. Sí, yo personalmente soy europeísta y lo tengo muy claro. Lo tengo claro hace muchos años. Y sé que Europa se ha creado y se ha generado cuando ha habido crisis, la última, la que tenemos de Ucrania. Y cada vez que ha habido una crisis, Europa ha reaccionado. Yo creo que esta crisis que no. La recopilación, porque todo tiene que ver, toda esta geopolítica, la estrategia tiene mucho que ver. Entonces, yo creo que sí, que hay que estar en Europa. Estoy inconvencido. Cuando desde el Grupo de Ciudadanos, al cual pertenecí en el 2015, ya pedíamos, en el 2015, 16, es decir, cuando estaba en la oposición, yo ya pedía esto. Y, bueno, bien está la propuesta de Jordi Caña. Bien, me parece interesante. Yo tenía algunos contactos para hacer una visita a Bruselas a posteriori. Bueno, he tenido que ir ahora y tengo que ir otra vez. Y, bueno, el informe está ahí. Es uno más de los informes. No dice nada que no supiéramos. Y, bueno, yo ya lo dije en mi intervención. Discrepaba. No, no en el informe. Es decir, una de las cosas que se pone encima de la mesa es el artículo 294, que era del TFAO, ¿no? TFAO, del Tratado Fundacional. Y yo creo que la alternativa, esa alternativa es una posibilidad. Lo que pasa es que su aplicación analógica es compleja. Sin embargo, hay un artículo, que es la alternativa que yo puse encima de la mesa, es el artículo 174 del TFAO, que señala que la Unión Europea tiene que desarrollar aquellas regiones que tengan desventajas. Y cuando hablo de desventajas se habla de varias. Ese artículo, como zonas transfronterizas, precisamente. Nosotros tenemos ese problema de zonas con una frontera, con un tercer país. Y luego la cuestión de las desventajas que tenemos por la insularidad. La insularidad, el concepto de insularidad está recogido en tratados de la Unión Europea. O sea, el reglamento de la Unión Europea se nos reconoce la insularidad tanto a C como a Marilla. Es decir, que de las cuatro cuestiones que plantea ese artículo, dos ya las tenemos. En el otro artículo son las regiones ultraperiféricas, que son nueve, lo veo bastante complejo, porque nos falla uno, que es la lejanía, nos falla el de la densidad. También se puede decir el senso contrario. Tan malo es la baja densidad como la alta densidad poblacional. Tenemos una de las densidades poblacionales más grandes de Europa, más altas de Europa, perdón. Entonces, sea por un camino, sea por otro, sea por hacer una zona económica especial, sea por llegar en un momento de la Unión Adubanera, que no es tan fácil. Es una cuestión muy compleja, porque son 27 países que tienen que hacer 27 por ahora, porque hay países que están llamando a la puerta. Tiene que decir que sí. Pero bueno, yo creo que aunque el objetivo final sea ese, primero hay que respetar las condiciones que tenemos, las ventajas que tenemos, porque si vamos a cambiar uno o otro y vamos a tener menos de ventajas, mal va. Entonces, yo creo que precisamente por eso de que somos un poco ultraperiféricos, de alguna manera, pues deberían de respetarse esas ventajas que ya tenemos adquiridas. esos derechos que tenemos adquiridas me refiero a las ventajas fiscales. Si eso lo unimos a la entrada de la Unión Aduanera ventajosa, pues estupendo, lo podemos entrar para perder. ¿Y qué está en lo que podemos hacer? Pues podemos hacer lo que se hizo en Canarias, podemos ir por la zona económica especial para Ceuta y Medilla, bueno, y que nos permitiría efectivamente andar un camino más cómodo, ¿no? ¿Qué tenemos que estar en la institución europea? No me cabe ninguna duda. La Unión Europea no solo es la Unión Aduanera. Hay más instituciones, por ejemplo, como ustedes regientes. Y precisamente en este encontrar, ¿no?, representación institucional, a ver, desde luego, en un momento de cambios geopolíticos y de tensión regional como el actual, tener este tipo de iniciativas como la de Jordi, aunque este comenta que es algo que vienen reivindicando desde 2019 usted personalmente, sin duda este tipo de iniciativas que marcan de alguna manera la agenda europea en Bruselas pues es muy importante, ¿no? La pregunta es ¿cómo cree que se podría potenciar esta representación institucional en Europa de Melilla y también viceversa? Es decir, ¿cómo se puede hacer que Europa esté más presente también en la ciudad de Melilla como sintonía también de intereses comunes y de oportunidades en la región? Porque considera que Melilla podría aportar un papel determinante en favor de la representación europea regional y también por sus relaciones con la vecindad del sur y con favorecer también los vínculos comerciales con el continente africano y europeo, claro. Sí, efectivamente. El que hay que estar en Europa está clarísimo. ¿Cuándo se da la gente cuenta o cuándo se fija o cuándo pone el foco aquí? Pues precisamente lo que ocurrió en Ceuta. en mayo del año pasado. Ahí yo, desde ese día, mantuve que hubo un punto de inflexión, un punto de inflexión que el foco de Europa se puso en Ceuta y en Melilla. debería haberse puesto antes, porque lo de Ceuta fue una cuestión puntual, pero en Melilla en marzo tuvimos unos 600 susajarianos saltando. Hemos tenido saltos de la valla innumerables desde muchísimos años. Es decir, que tenemos experiencia en soportar este tipo de entradas ilícitas o ilegales en el territorio español y, por tanto, europeo de estos asuntos. Pero bueno, si lo de Ceuta sirvió para que se pusiera el foco en las dos ciudades, bienvenido. ¿Qué hay que estar en Europa? Claro, hay que estar en Europa, una de las posibilidades sería, a través de la Asociación de Municipios y Provincias entrar en el Comité de Regiones. Es complicado, es complicado, pero bueno, yo ayer, se lo digo, es casi, bueno, que ya no está anunciado, ayer me envié una carta a Abel Caballero para decirle que, bueno, de los representantes que tiene la FEM que nos cediera uno o que uno de ellos, de los suplentes, incluso suplentes o titular de los cuatro que tiene, que nos representara. Estoy esperando hablar con él, yo estuve hablando con el presidente de la FEM a raíz de la conferencia de presidente que se aceleró en La Palma, de hecho, íbamos en el avión los dos compartiendo asientos y estuvimos hablando del tema, ya se lo dije y me dijo que iba a ver la fórmula. He intentado hablar con él estos días pero aún no he podido hablar con él, pero la carta ya la tiene y el pedir esto ya se lo pedí en el viaje este de La Palma. Entonces, ya sea por ahí o ya sea por otras instituciones menores de tipo regional podríamos tener acceso por decirlo de alguna manera por la puerta de atrás en la Unión Europea, en la institución europea. También en el REPER del presidente de la Unión Europea del Comunicador estuvimos hablando, estuve hablando concretamente y estamos viendo la posibilidad de poner una oficina allí dentro de la REPER para que estemos representados como están representados otras comunidades. Entonces, yo creo que todo lo que sea estar es bueno. Sí, no sé, sin duda. Cuanto más importante sea el organismo en el que entremos, por mejor. Pero hay mucha forma de entrar. Entonces, yo estuve reunido con el secretario general del Comité de Regiones y lo entendió y coincidió conmigo en algunas consideraciones de entrar en uno de los más pequeños. De hecho, Carlos Ballesteros en mi intervención por la tarde en Cuchelas, cuando terminó el presidente Viga, Jordi y yo, a cerrar la presentación del informe, pues bueno, Carlos Ballesteros había participado como ponente antes que nosotros y me pisó mi argumentación. Además, se lo dije, me han pisado el argumento y tienes toda la razón porque lo que dijo él allí era lo que yo llegaba. Yo lo tenía, es decir, me di cuenta de lo que estaban de los ponentes que más se ajustaba a lo que yo entendía que debería de ser era la tesis de Carlos Ballesteros que hablaba de la CARUE, que efectivamente hay que estar en la CARUE en una conferencia de asuntos regionales de la Unión Europea. Tenemos que estar, estamos, pero tenemos que estar más porque hay otra forma de entrar. Son como órganos capilares donde se pueden defender los intereses locales y de la región europea. Y tenemos que estar, claro que tenemos que estar, y más, teniendo en cuenta que somos, como de alguna manera usted ha indicado, somos los dos únicos territorios, no solo españoles, sino europeos, que están en África, todas las dos entradas de Occidente, por decirlo de alguna manera, en el continente africano. Y además con una cuestión muy importante, que es todo el desarrollo estratégico que se va a plantear ahora con lo de la OTAN. Hay una reunión el 29 y el 30 en junio, desde junio en Madrid. Y, bueno, ahí se va a ver todas estas cosas. ¿Por qué? Porque el Mediterráneo está cambiando. Claro. Con Ucrania, el Mar Negro, la entrada del Mediterráneo. Todas estas cosas van a hacer que efectivamente tengamos una nueva visión de la escena, de la escena estratégica y de Europa mirando a un continente que es África y que es un continente que está con los focos de los chinos, en menor cantidad o en menos medida los rusos y prácticamente al final Europa tendrá que entrar ahí. Es decir, es también la puerta como unos puntos de entrada en África a través de Cécuta y Murilla, empezando por el Magre y siguiendo para abajo, porque efectivamente hay que mirar al norte para que el norte nos ayude a entrar en el sur. Ha comentado la cumbre de la OTAN que se celebra ahora en apenas un pelín más de dos semanas en junio en Madrid. La pregunta es qué le pide el presidente de Melilla a esa cumbre de la OTAN. Es decir, teniendo en cuenta que estamos en un contexto actual de la mirada puesta hacia el este, pero sin embargo el concepto estratégico que va a salir de la reunión de Madrid por lo menos lo vamos a proyectar hasta 2030, es decir, son ocho años. La crisis de Ucrania esperemos que no dure ocho años, sino que dure mucho menos, pero claro, lo que no puede ser es que quede obsoleto en 2023 ese concepto estratégico y sin duda el Focosur, pues Flancosur, Focosur es este programa, el Flancosur es muy importante, ¿no? Por lo tanto, la pregunta es eso, ¿no? Aprovechando que comentaba y que mencionaba la cumbre de la OTAN, ¿qué le pide a esa cumbre de la OTAN si tuviera la posibilidad de escribir una carta a los Reyes Magos el presidente de Melilla? Bueno, yo lo que le pediría a esta reunión de la OTAN, esta cumbre que se va a celebrar el 29 y el 30 de junio en Madrid que es una cumbre anual o el concepto en la que se tiene prevista aprobar un nuevo concepto estratégico de la Alianza que es en definitiva el documento más importante que tiene la OTAN aparte del fundacional, ¿no? Es decir, el concepto estratégico es un concepto que va cambiando con el tiempo, no es siempre el mismo, el último cambio importante fue en Lisboa, creo, entonces el asunto es que ese documento que es el de mayor significación de la OTAN, como digo, solamente superado por el propio tratado fundacional de la OTAN de Washington de 1949, pues ese concepto efectivamente es cambiante y se ha realizado y se realiza y se ha estudiado antes de llegar a Madrid para evaluar y en este, en ese, para elaborar tanto el entorno geopolítico a la Ucrania y de seguridad de la OTAN y establecer una estrategia general que, la estrategia general que deba de seguir la alianza atlántica. Es decir, es ahora que nos va a ver ese, ese concepto estratégico. ¿Qué hacemos de aquí en adelante? ¿Cómo protegemos, cómo nos protegemos Europa? ¿Y cómo vamos a proteger el franco sur? Claro que hay que proteger el franco sur, porque, yéndome a la respuesta anterior, Ucrania, Mediterráneo, Mar Negro, Mediterráneo, y lo que hay en el norte de África, el sur de Europa, si vamos, no de Melilla, frontera sur. Después de eso, después de Marruecos, después de todos los países del Marruecos, vienen los sudorianos, el Sáhgez, que todo lo que llevan todos estos países que están, cuando no están en guerra, están en guerra. Y en cuestiones cruentas, y bueno, y eso hay que controlarlo, porque, porque es complicado, es complicado, y ese tipo de, ese tipo de, de crisol que hay ahí abajo es muy peligroso, y es de lo que se nutren los terroristas, los lujadistas, etcétera, los dictadores, etcétera, etcétera. Hay que controlar eso, porque a nadie se le escapa que África es el futuro, si no, no estaría los chinos metiendo, poniendo el foco allí, y los americanos, de todo el mundo. Y entonces, tenemos que protegernos, porque el Mediterráneo de Melilla o de Ceuta o de Ceuta más cerca a la península está tiros de piedra. Llega la gente en patera, o sea, puede llegar. Después tenemos, tenemos que controlar eso, porque es un problema, lo estamos sufriendo aquí. No hagamos que lo sufran también más para allá. Ya lo sufrimos aquí, ya lo sufrió Ceuta, por los 10.000 que entraron, aquí lo sufrimos de forma esporádica y muchas veces controlada por alguien. Y bueno, lo que hay que pedir es que afinen bien en ese concepto estratégico que se va a desarrollar en esta cumbre y que miren, que miren, no ya Ceuta y Melilla, que estamos dentro de ese paraguas, sin lugar a dudas, que miren muy bien al sur, el sur de Europa o el norte de África, lo que quieran. Pues nos quedamos con esa esperanza de que ojalá acierten en colocar el franco sur donde se merece, en la lista de prioridades. También, hablando de otro documento, también muy importante, este a nivel nacional, es la estrategia de seguridad nacional, la de 2021 que se aprobó en España, que de alguna manera por fin actualiza la de 2017, aunque veremos también cuánto dura su vigencia o efectiva, porque al final todos estos documentos se quedan anclados en ese análisis que se hace en un momento concreto y el tiempo evoluciona. Pero bueno, el caso es que en esta estrategia de seguridad nacional se dedica un espacio a señalar en un listado los riesgos y amenazas para Ceuta y Melilla, se hace referencia únicamente a incidencias migratorias y sísmicas. Y usted lo ha comentado, no se habla de las presiones del país vecino, en este caso de Marruecos, ni de la amenaza yihadista y los procesos de radicalización y desestabilización que sin duda vienen aparejados y vienen de la mano de esa falta de seguridad en las regiones del Magreb y sobre todo del Sahel, que es un polvorín. Por lo tanto, mi pregunta es ¿qué retos de futuro destacaría si pudiera poner en prioridad de agenda para la seguridad y desarrollo de la ciudad de Melilla? Retos de futuro. Tiene que tener si queremos si se presenta este nuevo concepto de estrategia de la organización tendría que llevar ya tendría que llevar algo de este de la medida. Está muy claro que la frontera de la medida tiene que estar cubierta totalmente. Es decir, tiene que estar dotada de personal policía, o de civil y de tanto de personal como de seguridad pasiva que se llama. todo aquello que sirva para controlar y hacer más segura esa frontera. Porque no nos olvidemos que tiene que ser una frontera europea. Es decir, tiene que ir o debería de ir con los cánones que marca Frontex. Yo creo que, por decirlo de alguna manera gráfica, si está Frontex, la frontera, el Marroco, que es el país que fronterizo, por lo mejor ve la cosa de otra manera. Ya no ve solo al policía, sino que ve una entidad europea y a lo mejor se piensa más ciertas cosas. Yo creo que hay que proteger, porque si protegemos, protegiendo las fronteras de Medilla y de ciertas fronteras, repito, sur de Europa, estamos protegiendo a Europa. Claro. Eso es evidente. Es decir, queremos proteger Europa en el flanco sur y por pieza en ustedes por cita de Medilla, que es lo que somos la ganjadilla de Europa y somos la única frontera europea en África que se asota. Entonces, todo lo que sea sumar para que todo vaya bien, independientemente, y lo digo así, del color político del gobierno de turno. Aquí pasa que los gobiernos, cuando gobiernos dicen una cosa y cuando van a la oposición dicen otra. Entonces, mire, hoy, una moción del Partido Popular pedía que que se cambiara el artículo 6.3 de la OTAN, 6.1, en fin. Y yo le contestaba porque, como diciendo que no estábamos protegidos, sí, no estábamos protegidos por conceptos estratégicos. Precisamente, la misma pregunta y la misma respuesta que le he dado yo, le he dado la misma respuesta que dio el Partido Popular cuando gobernaba el juez a Irene, a la diputada Irene del UPyD. La misma. o sea, si valía aquella respuesta y además el secretario cuando contestó esto tenía toda la razón, esta es la respuesta. Lo he dicho al final, claro, no lo he dado. Pero, es decir, que vamos a dejarnos de colores, vamos a hacer más, ver por las cuestiones que no tienen color. Una frontera no tiene que tener color. Unas relaciones bilaterales no tienen que tener color. Tienen que estar por encima las consideraciones y las ocurrencias de uno u de otro, ¿no? Porque son cuestiones de Estado y el Estado no tiene color. Claro. Entonces, yo en eso estoy de acuerdo con muchas de las cuestiones que se hablan en el observatorio, ¿no? Yo el otro día estuve con Carlos Vallecero hablando de estos temas y coincidían con muchas cosas y yo creo que sí, que hay que tener, no mirarse tanto el ombligo, mirar un poco más a largo plazo no ser tan cortoplacista porque ser tan cortoplacista nos lleva a que se repitan los mismos problemas porque no hemos buscado soluciones de futuro. Entonces, hay que ponerse serio porque esto no es una broma. Esto no es una broma. El Sahel está ahí, los yihadistas están ahí y los rusos están ahí y hay muchas retroalimentaciones y muchos vínculos cruzados y nosotros nos pueden pillar en medio. Entonces, hay que ser en ese sentido, hay que ser serio. Yo sé, hasta lo que sé, el contacto que me ha tenido con el ministro de Álvarez de Asuntos Exteriores y sé de que el hombre, pues bueno, se lo está, como se dice ahora, se lo está currando. Esta cosa es su pretensión que se vea satisfecha o no. De Marruecos es un vecino complicado. Sí, es un hueso duro de... Hay que decirlo así, diplomáticamente son duros y no son fáciles y no lo ponen tan poco fácil. Entonces, se sienten fuertes, es normal. Yo entiendo lo que hacen ellos desde su punto de vista, pero creo que coinciden con el mío. Ellos van a lo que van. Es curioso, ellos tienen quizá esa política exterior como política de Estado y no como política partidista que comentaba, ¿verdad? Y quizá ahí está la diferencia y también el anhelo que muchos ciudadanos españoles compartimos de ojalá la política exterior no sea pasajera y dure tres, cuatro años y vaya dando bandazos, ¿no? Sí, la política... Yo como soy funcionario de la administración fundada de carrera y no me he regalado nada, pues confío en el mérito y la capacidad yo creo que la... Es una opinión personal. Yo creo que las cuestiones diplomáticas tienen que estar en manos de los diplomáticos. Claro. Por eso, cuando nombraron a este ministro me alegré porque al menos es diplomático y así se lo dije, por lo menos sabe de lo que va, ¿no? Es decir, yo creo que para entrar a la carrera diplomática no es nada fácil. Es muy complicado, es una posición muy difícil y son profesionales. No vamos a hablar de gobiernos tecnócratas, pero algunas veces hay que tirar de los técnicos. A las cuestiones técnicas hay que tirar de los técnicos. Yo soy de esa opinión. Claro. Entonces, es lo que usted dice, que hay que mirar al futuro y hay que tener las cosas que se vaya de un ministro a otro pasando la cartera pero llena de papeles de futuro, ¿no? Entonces, vamos a confiar en que sea así. Como atletas que se van pasando el testigo, ¿no? Si se vaya cayendo. Exacto. Un artículo de arreglado. Eso es. Bien traído. Ya para aprovechar y cumplir también con el compromiso que teníamos con usted, presidente, de cerrar y no alargarnos más allá de la media hora, me gustaría cerrar de alguna manera pues con... o persiguiendo el fin último que tiene este podcast que no deja de ser la pedagogía y la divulgación y quería pues aprovechar este momento para conocer cuál es la narrativa de la ciudad de Melilla en su relación tanto con España como con la Unión Europea y su proceso de definición político, social y económica a lo largo de la historia. En otras palabras, le animo a concluir este interesante episodio de Focosur que personalmente he disfrutado mucho escuchándole. Le animo a concluirlo dando a todos nuestros oyentes unas claves argumentativas para defender la soberanía territorial tanto de Melilla como de Ceuta frente, por ejemplo, a las reclamaciones marroquíes que han reclamado por activa y por pasiva y que son públicas pero también frente a las posturas de desidia y de renuncia que a veces incluso proliferan en la propia península. Yo es que parto de la base de que la soberanía no está en cuestión. Entonces, poner un problema que para mí para España no existe es como de alguna manera decir que vamos a revisar como decir vamos a hablar de ello. Yo no tengo que hablar vamos a ver yo no tengo que hablar si soy rubio o moreno porque es que se me ve es decir hay cosas que están que son evidentes o sea, no podemos entrar como decía esto no toca ¿no? como ya es que no Marruecos no existía cuando Marruecos tiró la independencia en el 56 y antes era un sultanato etcétera, etcétera, etcétera y así nos vamos hasta el inicio de los tiempos. Jamás, nunca ha sido propiedad de este territorio o de lo que es hoy el reinado de Marruecos o lo que fue ayer el sultanato de Marruecos. Por tanto, no hay cuestión. De hecho, le digo más ya Marruecos dejó ese esa bandera de colonias ya no hablan de colonias hablan de territorio ocupado. ¿Por qué no hablan de colonias? Pues porque ya le dijo la ONU que esto no era una colonia que esto no era Gibraltar. Que no hay cuestión. ¿Qué es un terreno de territorio ocupado? Claro, lo ocupamos los que vivimos aquí. Tiene usted razón. Está ocupado por los que vivimos aquí igual que en Rabat está ocupado por los que viven en Rabat por hacer el chiste fácil. Sí. Y es ocupado entonces la soberanía me dice la soberanía no está en cuestión. Si a alguien le preocupa si está en cuestión o bueno es como si dijéramos que está en cuestión la soberanía de España sobre Málaga o sobre Burgos ¿a qué no está en cuestión? ¿Cuál es el problema de Melilla? El problema de Melilla es que es la grande y de Ceuta y más de Melilla le diría. Totalmente. El problema de insularidad está lejos que está en otro continente que es una cosa que está allí que era más que se le oye para lo malo que ha estado gobernada en el caso de Melilla 20 años por un gobierno que lo único que le interesa es perpetuarse en el gobierno y no hacer ciudad. Entonces esas cosas al final pesan. Cuando no se ha hecho ciudad en muchos años no se ha promocionado como era debido pasan estas cosas entonces vuelvo a decir hay cosas que no deberían de tener ni etiqueta ni color pero lamentablemente la tienen. Entonces la seguridad yo no la pongo en cuestión oiga y si pasa algo bueno y si se le ocurre a un loco tirar una bomba en Extremadura pues habrá que ir a defender a Extremadura ¿no? Pues esto es exactamente nada no se preocupe con esto llegados a este punto presidente don Eduardo de Castro le agradezco muchísimo su tiempo su atención su disponibilidad y sobre todo sus respuestas a mis preguntas porque algunas de ellas también lo reconozco son comprometidas debido a la actualidad ¿no? además hay cosas disculpe que tengo alguien personal mire también hay otro problema a la hora de definir yo digo y lo digo libremente yo no puedo hacer no debo de hacer solo declaraciones políticas concretas porque en gobierno no hay dos partidos más pero si hay una cosa que lo digo clarísima gobierne quien gobierne el color que sea hay que mirar al norte hay que mirar a Europa no podemos ponerlo ponerlo de perfil no podemos ser tibios hay que estar en Europa en la institución europea en las que sea cuanto más mejor eso es lo que yo pienso cuanto más mejor porque tenemos mucho que decir y tenemos que decir pues todo lo que he dicho muchísimo más es decir porque se nos tiene que oír por las cosas que usted ha dicho somos la entrada los dos únicos puntos europeos en todo un continente vamos a mirarnos un poco allá ¿por qué no usamos esto de puente? ¿por qué no usamos de entrada en África? pero en África entera ya sé que esto es muy estando por Marruecos que ya estamos hay mucha inversión en Marruecos con Marruecos hay que llevarse bien porque es un socio preferente y debe de serlo porque los socios preferentes son los que nos van más cercanos lo que pasa es que Marruecos también se tiene que dejar lo que pasa es que se siente fuerte tiene tiene el apoyo de de todo el mundo mire voy a dar un dato que poca gente cuando me lo cuento se quedan un poco perplejos los sefardíes vamos ahí a los reyes católicos nos han expulsado ¿dónde van los judíos sefardíes? al norte de África se instalan allí ¿por qué? porque el judío va donde hay negocio donde hay comercio donde tal su modo de vivir y han estado ahí de siempre Marruecos siempre respetados de hecho hay muchos sefardíes con nacionalidad marroquí pues de esos sefardíes con nacionalidad marroquí como todos los judíos acaban en Israel cada vez cuando pueden pues resulta que los altos mandos de los organismos defensa servicios Mossad servicios secretos y diplomacia no sé ahora que hace unos meses lo llevaban sefardíes marroquíes y no el número uno el número dos lo era es decir todo eso pesa pesa en las decisiones que Marruecos se siente fuerte porque está respaldado respaldado por por este caso y detrás los abriganos y los alemanes es muy complicado entonces lo que hay que lo suyo es que Marruecos pues bueno no tape sus cuestiones internas con cete con verín que también pasa eso Marruecos para eso tiene habilidad cuando tienen un problema o generan otro en otro lado para desviar el foco bomba de humo eso es eso es es muy antiguo pero lo hacen bien entonces lo que hay que hacer es decir no mire el foco es este y el foco es buenas relaciones buena vecindad reciprocidad reciprocidad de proporcionalidad y respeto a las leyes a las leyes internacionales que para eso pues con eso con eso presidente nos quedamos con también proclama que tenemos mucho que decir en Melilla que gobierne quien gobierne hay que mirar también hacia el norte nada simplemente decirle y agradecerle que para el observatorio de Ceuta y Melilla es una oportunidad única poder contar precisamente con el presidente de una de las dos ciudades que lleva en el nombre del observatorio y he de confesarle que para mí en el plano profesional y personal también así que ha sido un placer poder contar con su presencia en este tercer episodio de Focosur muchísimas gracias mucho ánimo y también mucho coraje para los tiempos que vienen pues muchas gracias el placer ha sido mío y no es una muletilla es verdad ha sido muy agradable me gusta el podcast estoy suscrito lo diré este lado de dos veces y bueno ha sido un placer porque siempre siempre es bueno tener una charla más que una entrevista yo prefiero como ha sido en este caso yo siempre intento que sea una charla y por supuesto darle las gracias por poder participar en este podcast y cada vez que necesiten de mí yo no tengo ningún problema que todo lo que sea sumar si yo puedo sumar algo aunque sea un poquito yo encantado de facilitar y ocupar mi tiempo en esto que esto es mucho más agradable que todo lo demás la gente estaremos muchas gracias presidente muchísimas gracias muchas gracias pues hasta aquí el tercer episodio de Focosur que privilegio la verdad poder grabar una conversación porque esto ha sido más una conversación que una entrevista con el presidente de Melilla en un momento tan relevante como el actual en el que el panorama geopolítico más próximo a esta ciudad autónoma la ciudad de Melilla está de máximo interés y de máxima relevancia informativa desde el observatorio deseamos que hayáis disfrutado escuchando al presidente de Melilla y sobre todo esperamos que este episodio haya servido para hacer llegar el sentir de Melilla lo más lejos posible porque sí estos 40 minutos han dado fe de ello Melilla tiene mucho que decir como en anteriores ocasiones os agradezco la paciencia y confianza en este proyecto muchas gracias por estar otra semana más escuchando no dejéis de compartir este episodio suscribiros en las plataformas de podcast y seguirnos en nuestras redes sociales que encontraréis en la descripción del programa un saludo y hasta pronto un saludo